o sea que la cueva le pertenece usted va a la cueva para comer como las 7 de la mañana hasta como las 12 que pasó haciendo mandó cuatro veces a traer piedras al río les doy cuatro dólares por las iguanas no me dijo no la vendemos la vamos a comer y este paso por qué onda y esta para este lado en todo esto la que hay que pasar esta calle hay que hacerla siempre tiene que volverse a echar la calle para tener conexión y poder pasar por allá para cualquier cosa que me quiere meter material y quiera pasar por acá y no quiere sacar aquí a la propia peñona o la puede ir a sacar a la esquina mire cuántas peñas y por allá tiene para sacar y meter hay un palo bien bonito porque ha abrazado toda la peña ha abrazado toda la peña y lo ha llenado de raíces es de chilamate el chilamate si se pone bien bonito cuando abraza algo el chilamate es parecido a la mate pero que echa las raíces así por superficiales y empieza a agarrar todos los alrededores ahi si mira si quieres si quieres alguien que te tenga abrazado anda morite bajo la bajo la raíz de un chilamate te va a tener así abrazadita ve para toda la vida si o sea que la raíz así pues y se va haciendo así a las 12 de la noche que espera que caiga la flor a las 12 de la noche dicen y después pedimos un deseo una flor blanca una flor en el año o que? una flor en la vida o en el año? hay que avanzó a los llamates que dicen que la gente que no puede hablar de una flor una flor ¿puedes pedir solo un deseo? mi pregunta es si yo la veo también me vuelvo loca no apoya la vista apoya la vista porque pasa que si ves esa flor puedes pedir un deseo y si pero solo los ciegos supuestamente lo pueden ver no también los como lo van a ver un ciego por eso porque los ciegos aquel Kevin dice que es un mudo y voy a decir que un ciego lo va a ver no por eso un mudo si es creíble pues porque los mudos pueden ser mudos pero siempre miran pero un ciego como va a ver una flor porque los ciegos en ese momento se les hace la vista normal asegurame no yo los palos de amate he escuchado eso ¿qué es? no 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 con el dron vemos bien originar el nido los huevos se echan con una gallina ya salen gallos así mixados entonces son buenos para pelear a ver si les gustan porque carretón 6 y 9 vendió una que la compramos en el hecho y cortaditas así normal y no se mueren quien se la comió hasta aquí llegan el esqueleto tienen hueso y uno piensa que no tienen para tomar sopa yo he visto vídeos de chinos donde los chinos todos los animales permiso permiso que le voy le voy le voy a una pichinga un galón de agua que es el que va a andar tomando todo el día sin tomar agua de tiempo para los riñones para los riñones y para infección en las vías ordinaria corta los retacitos y le echa las rajitas vamos a ver y para el colo vamos a ver como se pone el agua y para el colo la salsa sirve eso yo quiero ver eso es paolo de que muchachas es grueso son acaste miren metase en el dient metase poco mojo que no lo despegue sólo que lo quieres pero sienta el saborcito a ver este es normal el sabor es de pero es como un Como un mozote ¿A dónde le portaste? ¿A dónde le portaste? ¿Pero zorrillo? ¿Cuáles son los mozotes? Sí, es como un mozote ¡Puro zorrillo! ¿A dónde le portaste? ¿A dónde le portaste? ¿A dónde le portaste? ¿A dónde le portaste? Dale, sin miedo, hombre No, caramba, me va a apestar la boca el zorrillo Después tengo que darle un beso a mi chavo Sin necesidad que te pongas eso Y ya te hielas a zorrillo la trompa ¡Mentira! ¡Jamás! ¡Puro zorrillo! ¡Dale! No huele a nada Destriparla Mejor aprendamos qué va a hacer La medicina natural, ve ¿Qué me dice el tontín? ¡Vivo! ¡Vivo! Gracias ¿Y solo le va a echarlo ya adentro? ¿Se parten en cuántos pedacitos? Como que vos le querías ancharlo Va, cama, va a creer que es blanca y se va a hacer roja Sí Ustedes van aquí, miren, ve Y ese pollo Sí, que entiendo Si tiene cría, ya va a estar ahí de regreso ¿Quién? Hola ¿Y si cambia de color el agua? No tiene que dar tiempo ahorita No creo que ya la va a tener así roja ¿Entre cuánto tiempo? ¿De qué va a ser fermentando? ¿De qué va a ser fermentando ella sola? Haceme la roja, Pe Pero para sacarla más roja La pones a herver Primero Y ella suelta todito Todito Ya ella va cambiando color, miren Sí Ya se vio el color, ve Miren Ya vio Ya cambió Así es como entre amarillas, ve Bien bonito de ver el color Llévese unos cuartos, Pe Pero eso no hay que tomar solo una vez Y esta agua viene de la acequia ¿De qué pasa con el mer? Sí ¿Esa es o no? Esa es Pero miren esa gran raíz que está ahí de ese palo, miren Por ejemplo, si viene más grande la acequia Se lo echa por debajo Y ahí se viene el palo con todo Hay animales ¿Qué tipo de animales? Cusco Por el agua Por el agua No, porque es como montañita también Ah, ok Mira, allá hay una gran cueva, ve Sí Es un indio El indio El indio El indio Machu Pala Aquí donde Dónde 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 A las 6 horas No, en el amate En el amate Un trabón Por el menos hay una gran sombra aquí, miren Tenemos dos chavos ¿Dónde nos vamos a comer la semilla? Allá ¿Dónde nos vamos a comer la semilla? Allá ¿Dónde nos vamos a comer? ¿Dónde nos vamos a comer? Don Pei Ahí cuentan la historia ¿Gavilanes? Sí Dos chavos No, hombre, la tierra que se escucha No, hombre, no nos vamos a ver Ah, sabe, castreando, estábamos sin vergüenza Allá en la rama, ¿qué llame? Sí En las puntas, palos, ¿sá? Sí En el mero grande Sí, mira, allá Los bultos, ese que miren, son las gavilanes Ahí están, ¿qué? ¿Y castreando estaban? ¿Bajo ellos? Sí ¿Estaban haciendo? Sí ¿Pisando, pues, vaya? Ah, bueno ¿Los pateaban uno al otro? Apareándose, pues, vaya, si lo quieres Ah, sí, ahí está el piquito de la vilambe ¿A dónde? Es que no está con la rama Ahí están, ¿no? Para que ya le ha visto la querca de lejos Ajá Y mira, pura águila Sí Sí ¿Sabes lo que yo sí quisiera ver? Son águilas Ajá, un águila Mira, pura águila ¿De verdad? Igualita Porque dice que las águilas son... Pero es que tienes unas grandes patas, unas grandes uñas Pero es que vos querés ver un águila, águila, águila americana ¿Por eso? Águila, águila Águila, águila Águila, águila Águila, águila En el bolito de donde la águila no había ninguna Pero las águilas le mataron Ella lleva aquella, la uña, mire ¿Cómo? Esos dos palitos iguales ¿Por eso? ¿Quién padece eso? No, es que yo casi no orino Aunque tome agua, eso no orino Ah Es que eso no lo ves al día Paralela, dice que yo Mira David Sapo Sapo está bueno para traileros Así no hace muchas paradas Ah, vale También nano está bueno, parece Yo no. Chorro Yo también casi no voy al baño ¿Y ese palito de qué es tu pay? Es chipilín bonito que está ahí verdecito como almendro este otro también este es almendro esos dos que hay en frente hay que tiene la hoja seca esos los que hay en el borde de la presa roble y esos dos que estaban bien uno que estaba bien cholo es grande ese es ese es palopando y ese no si no aquí no o sea como no es tan grande que ni quiera pasa uno por todos lados ehm pero ese es el que está ahí en medio don pey no el que está ahí en medio de la sede almendro ese y el que está ahí que le pusimos luces de navideña de que es y el otro que pensamos que ya estaba muriendo y echó otra vez la ure blanco el que estaba muriendo si donde estaba la hamaca primero ahí por donde va a estar la cárcel ahí por donde va a estar la cárcel ese es el que está en el bordo aquel este es el que está en el bordo el que está en el bordo ah ese el que está en el bordo va allá donde pensamos la sandiera ese es el papaturro ah que no es este pues el que está allá arriba este es el papaturro ese es el papaturro eh y cama y el rato es el nombre lo conoce y